Quiero agradecerle infinitamente al presidente del Consejo Deliberante, a los consejos que nos pudieron reconocer después de 13 años. Fueron muy duros esos primeros años que nosotros trabajamos en 2001. No teníamos insumos, no teníamos conocimiento, empezaban a salir las computadoras, los celulares chombi que los llamamos ahora. Fue difícil para nosotros. Nosotros las organizaciones en ese momento éramos muy mínimos. Y entonces nosotros nos juntamos un día y salió esto de la nación, había mucha crisis. Entonces nosotros hicimos, primero nos capacitaron, todo fue rápido, pero aprendimos. Y hoy fuimos los primeros que dimos la libertad a las mujeres. Aquellas mujeres que no trabajaban porque el esposo trabajaba, no trabajaban porque no podían trabajar, porque a veces no se los dejaban trabajar. Entonces por devolver las cuatro horas, las mujeres salimos a capacitarnos, a tener oficio, a aprender cualquier capacitación para salir adelante. Hoy vemos en este 2022 la libertad de la mujer. De aquel 2001 a 2022, donde las mujeres tenemos nuestros grandes proyectos hoy, donde nosotros trabajamos. Y esto de verdad que nos burbuchece a nosotros, porque somos simplemente unas grandes dirigentes de barrio, de base, de donde nosotros estamos diariamente con nuestra gente, con nuestra comunidad y con nuestros vecinos, por el bien de nosotros, por el bien de nuestra comunidad y de nuestros barrios. Gracias a todos y a todos. Y me permito hacer el reconocimiento a Mirta Figueroa, que era... ... ...y a la secretaria de Acción Social, que aguantaba todos los golpes de los barrios, de nosotros, del intendente, de los que venían de Buenos Aires, todos los demás. Fue un trabajo sacrificado, fue un trabajo solidario, fue un trabajo con frutos, porque se constituyeron grupos importantes de emprendedores. En realidad era un programa que tenía implícito una serie de pasos que, aparte de dar este subsidio, iba formando gente capacitada que después se convertía en gente capaz de generar su proyecto autosustentable de vida. Así que, bueno, en Mirta, a toda la gestión de la época, a todos los compañeros del Consejo Consultivo, que solo nosotros sabemos, nos hemos pasado, y al Consejo Deliberante de hoy, que nos da un merecido o no reconocimiento, pero les agradecemos. Delia se queda corta con los 13 años, puede ser del trabajo del Consejo Consultivo. Yo me acuerdo cuando yo comencé a militar y a trabajar, en los barrios de ustedes ya estaban trabajando. Estaban Mirta, estaban Lita, estaban todos en aquel famoso PJ, donde la mayoría del raigambre peronista viene de sus bases y su manera de trabajar. Entonces creo que este reconocimiento, más allá de la tarea realizada en el Consejo Consultivo, una institución tan importante, dentro de lo que es la participación activa desde el Ejecutivo Municipal, creo que tiene que ser un reconocimiento también a la trayectoria de cada uno en la labor social. Creo que eso es importante destacar, creo que eso es importante reconocer, y la huella que han dejado cada uno de ustedes por su paso en la política. Así que creo que tenemos la oportunidad nosotros, los 21 concejales, de hacerlo desde esta institución, así que creo que es válido, es sobrado, y es totalmente un regocijo poder hacerlo en estos momentos que tanto se necesita la militancia social.